Gracias. 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 Bueno, ya hoy listo, entonces terminamos el curso. Sí. Hoy terminamos, sí señor. Ha sido muy sabroso. Buenas. Hola Sandra, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? ¿La lluvia? Hola profe. Bien, ¿cómo está usted estudiando Heidegger desde temprano? Sí, vale. Yo estoy retrasado. ¿Por qué? Estudiando Heidegger cuando tú estás estudiando a Flusser. Bueno, no. ¿Cómo estás tú? Chévere. La clase de hoy es sobre Wilhelm Flusser. Es otra cosa completamente distinta a la que hemos estado viendo. Es más, creo que es más sencillo, más accesible en muchas cosas. Pero me parece sumamente interesante, sobre todo porque él ataca el problema de la imagen actual y no tanto la imagen que tiene, para nada una imagen que tenga que ver con el arte, una imagen estética, sino esa imagen que circula por todas partes. Y me parece interesantísima. Y me parece interesantísimo en ese sentido. Y un poco la manera como tiene de pensar la idea, los medios. Me parece que ahí hay una cosa que es interesante indagar e investigar, ¿no? Entonces, es un poco una clase introductoria, creo que es la más sencilla que hemos tenido en todo el curso. Pero creo que valía la pena conocerlo, porque si no, creo que mucha gente no, pues ni siquiera lo lee, ¿no? Y un poco para ver cómo él distingue las imágenes y qué tipos de imágenes piensa. Y sobre todo, la idea más que nada es entender qué es lo que significan los medios para él, que es una postura distinta a la de McLuhan. Y en ese sentido también me parece que es interesante, ¿no? Aun cuando igualmente piensa que los medios son el mensaje. Es decir, que si hay algo que está clarísimo es que todo va a depender del medio, más que de la imagen que se produzca del medio para los significados, ¿no? Ahora sí entiende la imagen como un elemento de significación y no en términos estéticos como algo que tenga que ver con el arte, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar. Como siempre, cualquier duda, cualquier cosa, paran ahí y conversamos, ¿no? Bueno, el objetivo de esta clase es hacer una introducción general sobre las ideas de Flusser. Las distinciones que él realiza acerca de los distintos medios en los que se elaboran y que sirven para mostrar qué piensa Flusser de cada uno de esos medios y cómo en ellos se generan las imágenes. Creo que ese es el elemento más importante. De esta manera, él describe las características específicas de cada medio y las posibilidades que cada medio brinda. A grandes rasgos, clasifica los diferentes medios en tres categorías. Cada una de las cuales elabora un tipo de imagen particular y cada uno de ellos involucra o implica también un tipo particular de universo. Estos medios son el de las imágenes tradicionales, el medio de las imágenes como textos o textualidades y el medio de las imágenes técnicas, donde tendríamos primero a la fotografía y el cine como un tipo de imágenes y después a las imágenes digitales. Cada uno de estos medios son creados por el hombre con la finalidad de realizar una explicación que le permita y le facilite orientarse en el mundo. Es decir, los medios están para mediar. ¿Para mediar qué? Para mediar la relación del hombre con el mundo y en ese mundo caótico, digamos, en el cual, para ser heideggerianos, el hombre es arrojado, la producción, los medios funcionan como una posibilidad de construir el mundo y de alguna manera orientarse en él, ordenarlo. Sin embargo, para Flusser, eso está claro, ¿verdad? Sí. Es decir, las imágenes y los medios funcionan como un modo para ordenar el mundo. En ese sentido son mediales, son mediación. Sin embargo, para Flusser, cada medio está poseído por la misma dialéctica, el mismo sistema de contradicciones. ¿Qué sería cuál? Que en lugar de representar el mundo, los medios lo que hacen es construir el mundo tal como los medios pueden elaborarlo. Es decir, los medios no registran, los medios elaboran. Esa sería la primera idea importante en Flusser. Es decir, una imagen tradicional construye un universo que es distinto a una imagen textual, que a su vez es distinto a una imagen técnica. Pero no solamente la imagen, sino el universo que ellos construyen. En otras palabras, afirma que los medios prevalecen sobre lo que se ve a través de ellos. Los medios determinan nuestra visión del mundo y no al revés. Es decir, esto que es una mediación, en realidad es una forma de constituir el mundo. Esto sucede porque de alguna manera siempre olvidamos para qué son los medios. O olvidamos que son medios. Es decir, en vez de considerar los instrumentos que nos ayudan a orientarnos en el mundo, consideramos que nos proporcionan representaciones del mundo o modos en que el mundo se vuelve a ser presente ante nosotros. Es decir, para Flusser no es así. Ninguno de los medios son representaciones. Ni lo que hacen es transcribir o traducir el mundo. Lo que hacen es ordenar el mundo. Es construir el mundo. Es decir, el mundo es un caos. Y es a través de la mediación lingüística, vamos a llamarla así en grandes rasgos. La mediación lingüística que nosotros podemos ordenar. En este sentido, para Flusser, los medios no son nunca representaciones. Por el contrario, son formas de poner orden en un mundo que es caótico en su esencia. Son formas de constituir el mundo. Gracias a ello, cada medio tiene su propia forma de organizarse y de manejar la información que ordena. Entonces vamos a hablar un poco de los medios a los que él acude, ¿no? O que él estructura, que son la imagen tradicional por una parte, la textual por otra y la imagen de él. Para Flusser, las imágenes son mediaciones entre el mundo y los seres humanos. Eso es lo que vamos a decir. Los seres humanos existen, no se es inmediatamente accesibles. No es inmediatamente accesible a los seres humanos. Y por lo tanto, necesitan una estructura lingüística para hacerlo comprensible. Esto significa que para Flusser, el hombre vive en un mundo que no comprende. Y que para poder descifrarlo y manipularlo para que le sea accesible, usan los medios que justamente son aquellos que media entre su persona y el mundo, haciéndolo inteligente. Las imágenes tradicionales, como una pintura o un dibujo, pueden generar información sobre el mundo. Entonces, la imagen tradicional, ¿cuál es? La imagen tradicional es las imágenes que uno entiende como imágenes visuales, elaboradas por medios artesanales, dibujos, pinturas y, perdón, imágenes internas. Es decir, lo que uno se supone que ve cuando percibe, o lo que uno escucha cuando oye. Las imágenes tradicionales, por ejemplo, una pintura o un dibujo, pueden generar información sobre el mundo. Pueden describirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque las imágenes hacen que el mundo adquiera sentido, ya que de alguna forma lo elaboran. Sin embargo, esto no quiere decir que para Flusser las imágenes sean transparentes. Por el contrario, al elaborar el mundo, lo que hacen, lo hacen desde una cierta interpretación del mundo. En otras palabras, para Flusser las imágenes no representan el mundo, sino que al representarlo, y voy a hacer una cita de Flusser, hablo comillas, dice, lo oscurecen hasta que los seres humanos finalmente se convierten en una función de las imágenes que crean. ¿Qué es lo que dice Flusser? La imagen, la imagen vamos a pensarla como una elaboración de lenguaje. La imagen, entonces, es algo que me sirve para elaborar el mundo, pero que en vez de hacerlo transparente, lo que hace es obligarme a pensar de acuerdo a los parámetros que tiene la propia imagen para organizar el mundo. ¿Eso se comprende? Sí, no tiene ninguna dificultad. Bueno, sí, creo que sí, ¿no? No. De este modo, el mundo elaborado desde las imágenes tradicionales hace nacer el mundo de acuerdo a sus propios sistemas de ordenamiento. Y el mundo parece, entonces, tener esas condiciones que le otorgan las imágenes como algo que le pertenece genuinamente. ¿Cuál es lo que se está preocupando Flusser? Flusser se está preocupando de cómo es el tipo de mundo que cada una de estas imágenes me elabora. Es decir, en qué, cómo, 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 cómo está, cómo está constituido. Y para eso él va a hacer mucho énfasis en la manera como las imágenes estructuran el tiempo y el espacio. Porque de alguna manera, en un sentido muy kantiano, para Flusser, las condiciones de la sensibilidad, como diría Kant, son espacio y tiempo. Es decir, espacio y tiempo son los modos en que ordenamos de modo más elemental la experiencia. En ese sentido, una de las cosas que le va a parecer más importante y que diferencia a cada uno de los medios es cómo cada uno de estos medios ordena en términos de espacio y tiempo. Y de ahí, cómo entonces se construye una visión de mundo. Uno podría decir eso que Heidegger llamaba una visión de mundo, ¿no? Todos los, que todos los, los filósofos han llamado una visión de mundo. Este, entonces por eso él dice las imágenes, entonces las imágenes tradicionales van a otorgar al mundo una idea de espacio y una idea de tiempo que es particular. Cuando Flusser propone que al comprender o estudiar las imágenes tradicionales, en realidad no estamos comprendiendo objetivamente el mundo, sino que lo que estamos comprendiendo es el ordenamiento propio que impone el medio sobre el mundo, su estructura, el orden que crea, los patrones que impone, son estas las condiciones que aporta el medio y que nosotros trasladamos al medio y que nosotros trasladamos al mundo sin pensar que no son del mundo sino del medio. Eso es lo que, digamos, de eso trata básicamente el pensamiento de Flusser, de cómo las imágenes, las, lo que las imágenes, el modo como las imágenes nos informan acerca del mundo, nosotros objetivamos ese modo de informarnos acerca del mundo y le damos esos carácteres, que son carácteres de la imagen al mundo. ¿Eso está claro? Sí, yo tenía una pregunta, Sandra. Él cuando elabora estas, porque ahora no recuerdo bien, si cuando él se refiere a estas tres diferencias en los tres tipos de imágenes, la tradicional, la técnica y la imagen como texto y la técnica, él se refiere a esta visión del mundo de un modo histórico o temporal, es decir, porque, porque yo, o sea, recuerdo que él habla de la influencia de cómo a través del tiempo imagen y texto se van mezclando y va dando paso a una imagen que se comporta, entre comillas, como un texto y un texto que tiene que ver con el comportamiento de la imagen. Entonces, no sé si cuando uno habla de esta visión del mundo puede referirse a la imagen tradicional en el ahora o a la imagen tradicional antes de la aparición de la imagen técnica. Es decir, al dibujo y a la pintura y a la imagen mental, como lo fue en una época antes de la aparición de una revolución técnica que hizo que cambiara el modo como se pensaba el mundo. Bueno, él hace, a ver, este paso en los medios tiene un desarrollo histórico, es decir, de alguna manera, un desarrollo de historia de la cultura, de historia de las ideas. Es decir, ahí uno ve como tres momentos, podría uno decir, tres momentos del modo como la cultura piensa el mundo, ¿no? Que además podría, en cierto sentido, por ejemplo, asemejar en algunas cosas con lo que propone Foucault en las palabras y las cosas. Es decir, al inicio hay una especie de mundo mágico, que sería el mundo de las imágenes tradicionales. En cierto momento hay un mundo disciplinario, que sería el mundo de las imágenes textuales. Disciplinario no porque a uno le peguen, sino porque son disciplinas del conocimiento. O sea, porque está fundado en la ciencia. Y un tercer mundo, ¿qué es ese? Porque la imagen técnica tiene esa cosa ambivalente, de que ella se comporta por igual como imagen texto y como imagen tradicional, pero no es ninguna de las dos, es una imagen totalmente distinta. ¿Ok? Y eso es porque es... Pero entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, en esa... Sin embargo, cada imagen sigue siendo la imagen. Es decir, cuando ves una pintura, no la ves como fotografía. Lo que... La pintura sigue siendo una pintura. Y la fotografía sigue siendo... Y el texto sigue siendo... Y una imagen como llamaría textual, es decir, fundada, también sigue siendo una imagen... La cosa con Flusser es cómo cada imagen determina una visión de mundo. Entonces, en el presente, tú tienes una visión de mundo elaborada desde la imagen técnica, aun cuando veas pinturas. O aun cuando veas dibujos. Es decir, vas a ver las pinturas y los dibujos desde la imagen, desde el mundo elaborado técnicamente, vamos a decir así. Pero sí, en el presente siguen funcionando. Es decir, no desaparecen. No es una historia que las haga obsoletas, sino que ellas siguen siendo, pero no son más las que rigen la visión del mundo que tenemos ahora. Son anacrónicas. Uno podría decir, con el mundo que tenemos ahora. Porque nuestro mundo vendría a estar elaborado desde esa que él llama imágenes técnicas, especialmente la imagen digital. ¿Ok? Eso sería, ¿no? Entonces, vamos con las imágenes tradicionales, ¿no? Las imágenes tradicionales estructuran el mundo en una conformación no lineal de cosas y eventos. Están todos puestos espacialmente. Cuando miramos un dibujo, por ejemplo, un ejemplo estándar de una imagen clásica, no existe un orden específico en el que debamos verla. Podemos dejar que nuestros ojos vaguen por todo el plano y se detengan en las diferentes cosas que se representan sin seguir un orden preestablecido. Flusser, en el libro Hacia una filosofía de la fotografía, nos dice que mientras deambula la mirada por la superficie de la imagen, la mirada de uno toma un elemento tras otro y produce relaciones temporales y espaciales entre ellos. Puede volver a un elemento que ya ha visto, puede ir a un elemento posterior. Entonces, hay un ánimo que puede convertirse en un ánimo. De allí surge para Flusser una idea de tiempo que no es lineal, porque es una imagen no lineal, sino que es una idea de tiempo que parece ser una especie de recurrencia constante, es una especie de retorno, vamos a decir así. donde las cosas no se repiten de la misma manera, pero son recurrentes, es decir, recurrentes en los eventos, recurrentes en las cosas, ¿no? Ahí se me fue, ya va. Voy. Perdón. Tengo que tener un aparato más práctico que este, ¿no? De esta manera, esta manera en la que se da la visión o la contemplación, es para Flusser, de gran importancia, porque involucra la forma en que se visualiza el mundo. Si la imagen tradicional es el medio principal con el que uno visualizó el mundo en algún momento, o lo visualiza contemporáneamente, entonces, su influencia es determinante, por ejemplo, en nuestra concepción de tiempo y de espacio. Más aún, podríamos decir que el habitante del universo de las imágenes tradicionales puede pensar en el tiempo como un concepto no lineal, creyendo, por ejemplo, en la recurrencia constante de todas las cosas. Esto sucede, según él, porque se olvida que el código es algo que es propio de la imagen y el ordenamiento que surge del código se proyecta directamente al mundo, creyendo que las características del código pertenecen al mundo en lugar de pertenecer al medio. Es decir, ¿cómo formula un medio una imagen? Se me pasó esa parte, perdón. A través de un código. ¿Ok? Cada uno de estos medios tiene un código particular. ¿Ok? Un código es un sistema de signos y un patrón. Esas dos cosas. ¿Ok? Entonces, el sistema de signos que utiliza la imagen tradicional es de alguna manera la representación del mundo. Su patrón es un patrón no lineal. Es un patrón donde el ojo puede ir hacia cualquier parte. Un patrón que no está predeterminado, que no va por una vía. El dice que la relación que uno posee con el medio es tal que cuando uno ve una imagen, uno no, o sea, cuando la cultura está elaborada a partir de un tipo de imagen, que no piensa que esa imagen es una representación, sino que piensa que así es la realidad. Y no piensa que la estructura, eso por ejemplo, de ser representativa y no tener patrones predeterminados de elaboración, que eso tiene que ver con el mundo. Y no con el medio. Eso está claro. Sí, pero tiene ningún problema. Es decir, en los gestos que los seres humanos hacen mientras hacen cosas. Ese es otro punto importantísimo en Flusser. Para Flusser, el lenguaje proviene de los gestos. No es que entendamos los gestos a partir del lenguaje. Es que el lenguaje proviene de lo que hacemos gestualmente. Con sus manos, el hombre agarra cosas que están fuera, en el mundo que lo rodea. Cuando agarra una cosa, la detiene, la estabiliza y le adjudica una posición en el mundo. Aquello que entonces se movía constantemente, lo fija. Por tanto, convierte las cosas en objetos. Y así puede percibirlos como algo que no se está moviendo por un instante. Esta coordinación de manos y ojos, de actuar y percibir, de teoría y praxis, es el tema fundamental del ordenamiento del mundo. Y es lo que, a decir de Flusser, se instala como código de la imagen y se proyecta en el mundo. ¿Cuál es el ordenamiento de la imagen tradicional? Tocar. ¿Estamos? Es decir, la mano que sujeta algo, lo detiene de su devenir, lo fija y lo convierte entonces en una cosa que puede recorrer de modo no lineal. Lo saca del tiempo, de alguna manera. Lo saca de la transformación, del cambio. Lo convierte en objeto, por eso la imagen tradicional es representativa, y no solo lo convierte en objeto, sino que además lo puede, lo fija. Entonces, en lo que era cambio y movimiento constante, queda suspendido. Esta coordinación de manos, ajá, entonces, es decir, el código entonces viene de esa relación, de ese gesto. ¿Cuál es el gesto de la imagen tradicional? Asir, agarrar, tomar, ese es el gesto de la imagen tradicional. Es decir, la imagen tradicional toma el mundo y lo fija. ¿Estamos? Lo convierte en objeto. Lo constituye como algo a lo que podemos contemplar. ¿Sí? En otras palabras, cuando una cosa se mantiene quieta, se convierte en objeto, transformando así al espectador en un sujeto. Las imágenes tradicionales se sustentan, no se fundamentan, en la idea de que la relación entre el hombre y el mundo es una relación entre sujetos y objetos. En las que los sujetos tienen representaciones de los objetos con los que se encuentran en el mundo. Y la imagen lo que hace es asir, agarrar, cómo, agarrar, y eso es lo que nosotros entendemos en nuestra relación con el mundo. ¿Ok? Lo importante de estas imágenes mentales, que son representaciones, es que pueden usarse para modificar o dirigir el propio comportamiento. Por lo tanto, para orientarse en el mundo. De tal modo que pareciera que uno actúa o se comporta de acuerdo con sus imágenes mentales, con sus representaciones de la realidad. Para Flusser, esto implica que el hombre, desde el ordenamiento propio del código de las imágenes tradicionales, entiende y reconoce el mundo. Y se orienta en él gracias a sus representaciones. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Flusser? En el mundo de las imágenes tradicionales, el significado y la orientación en el mundo tiene que ver con la capacidad de asir algo. Con la capacidad de tomar algo y convertirlo en objeto. Y entonces, en la permanencia de ese objeto, poder escrutarlo por todos lados, poder analizarlo. Para Flusser, esto implica que el hombre, desde el ordenamiento propio del código, de las imágenes tradicionales, entonces entiende y reconoce el mundo y se orienta en él gracias a sus representaciones. En esa medida, el mundo se retira de lo exterior, se retira de lo que está afuera y se convierte en algo interno a la mente. Donde se localiza, en principio, las imágenes. El mundo se hace subjetividad, se hace mente, se hace comprensión desde el sujeto. En las palabras del propio Flusser, es un gesto mediante el cual se vuelve hacia el interior del sujeto, que ahora genera un cierto nivel de conciencia que es la imaginación. Las imágenes tradicionales, entonces, están formuladas sobre la idea de agarrar y asir, ¿verdad? Las imágenes tradicionales tienen una construcción no predeterminada, no lineal. Su patrón es un patrón de búsqueda, pero entonces instalan para Flusser en el mundo un tiempo que es recurrente, que vuelve, en el cual las cosas pueden volver a suceder. La facultad de las imágenes tradicionales es la imaginación. Lo imaginativo pasa a ser el elemento esencial de la relación del hombre con el mundo. La imaginación es la facultad que crea las imágenes tradicionales. Y es definida por Flusser como, abro comillas, la capacidad específica de abstraer superficies fuera del espacio y el tiempo y proyectarlas nuevamente en un espacio y un tiempo. Esa es la condición para la producción y codificación de imágenes. Entonces, ¿qué sería una imagen? Una imagen es una abstracción, ¿verdad? A través de, abstraigo algo de un espacio y un tiempo y lo coloco en otro espacio y otro tiempo. En otra definición dice, la imaginación es la capacidad de reducir el mundo de las cosas a escenas y viceversa. De descifrar las escenas como sustitutos de las cosas. Ahí hay una cosa importante que creo que es. El mundo que se elabora en las imágenes tradicionales es un mundo de escenas. No es un mundo, es un mundo de pequeños escenarios, de pequeñas realidades, de, pues, de situaciones más o menos específicas, ¿no? Esto es, digamos, el mundo, si uno le fuera a dar una cosa histórica, uno diría, esto es hasta el Renacimiento. Digamos, que es el mundo de la imagen tradicional por excelencia. Un mundo mágico recurrente, pero además de escenas. Donde las cosas no están todas relacionadas con todas las cosas. Sino que hay como escenarios para que las cosas se presenten y se vean. La facultad, entonces, es la imaginación. Y la imaginación, también para Flusser, es de alguna manera reproductiva. Lo que la imaginación hace es reproducir, abstrayendo aquello de alguna manera con lo que se encuentra. En otras palabras, cuando se quieren hacer imágenes, se tienen que abstraer ciertos elementos del mundo exterior y se tiene luego que representar estos elementos en una superficie. Para poder hacer esto, es necesario seguir el código. Y el código es el sistema de signos y el patrón regular. Cada medio tiene su propio sistema de signos y tiene su propio patrón. Y para este pensador, un signo es un fenómeno que significa otro. Un signo no es un vínculo entre significante y significado, ¿no? Sino un signo es un fenómeno que significa otro. O sea, un fenómeno lingüístico que me habla de otro fenómeno, ¿ok? Y así va a ser en todas las imágenes, no solamente en la tradicional. Este no existe el signo entendido como significante y significado para Flusser. Cada medio tiene su propio sistema de signos y su propio patrón, ¿ok? Por lo tanto, por ejemplo, una línea representa una pared. Es posible llevar entonces un evento, un evento donde aparezca una pared, de las cuatro dimensiones que realmente posee, a una superficie bidimensional. Y eso es lo más importante que hace la imagen tradicional para Flusser. La imagen tradicional para Flusser es que convierte en bidimensional y por eso lo hace accesible y lo ordena el mundo, que es tridimensional, como ustedes quieran llamarlo. Es decir, lo convierte en un plano de dos dimensiones, ¿ok? Entonces, las imágenes tradicionales son para Flusser siempre bidimensionales. Lo que aporta el código es la manera en cómo se constituye la información. Y ese elemento es justamente el de la información, es el elemento que permite que los medios le otorguen un orden al universo, a ese universo que es esencialmente caótico. Este orden solo se puede lograr organizando las cosas, es decir, codificándolas. Las imágenes, como cualquier otro medio, son una forma de poner en orden el mundo de las cosas. Este proceso se descubre, en este proceso se construye el significado. Y el significado podría ser luego como concebido, como el significado, ¿qué? En conclusión, una imagen tradicional implica la aplicación de un código específico. Y se realiza gracias a que se aplica un cierto grado de abstracción sobre la experiencia. Una abstracción que es fijarla y convertirla en objeto. Es decir, sacar algo de toda la pluralidad de cosas y sacar algo. Y ese algo, convertirlo en un objeto. ¿Por qué? Pero además, fijarlo. O sea, fijarlo, ¿qué quiere decir? No mostrarlo en la dinámica de sus propios cambios, sino fijo en un aspecto. ¿Por qué? Una abstracción que nos permite representar un evento de cuatro dimensiones, del mundo exterior y del tiempo, en una superficie bidimensional. Por lo tanto, hay una reducción de cuatro a dos dimensiones. En la superficie bidimensional, el evento se hace escena. Si uno olvida el código de la imagen tradicional y proyecta este código en el mundo, uno llega a imaginar que el mundo es una gran escena. Eso es lo que diría Fluser. Eso se entiende. Y uno llegaría a imaginar que el mundo es, de alguna manera, bidimensional. Para Fluser, el fundamento de todos los medios, o el origen de todos los medios, está ligado a un patrón de gestos específicos. En este sentido, los gestos, por así decirlo, son el primer código y son el código más fácil. Fluser define el gesto como, abro comillas, un movimiento del cuerpo, o una herramienta conectado con el cuerpo, para la cual no existe una aplicación causal. Es decir, el gesto es un movimiento del cuerpo, o un movimiento de alguna herramienta usada por el cuerpo, que no es una respuesta a un, a un, a un, a un, a un, ¿cómo se llama eso? A un, bueno, que no es una respuesta a un, a una causa, a un estímulo, exacto. Que no es la respuesta a una causa, sino que, este, sino que es una expresión, es una intención. Es decir, se refiere a el deseo de mostrar o destacar algo, que sería lo que es intencionalidad en la fenomenología, y es lo que él está llamando. Es decir, el gesto es un movimiento que no está hecho a partir de una, a partir de una causa, sino que es un movimiento que lo que muestra es expresar o, de alguna manera, destacar algo, tomar algo, sujetar algo. En términos fenomenológicos, ajá, en otras palabras, los gestos indican una acción significativa y simbólica. Para Flusser, cada medio tiene su propio lenguaje de gestos. El medio de las imágenes tradicionales y el medio de, este, los textos, tiene sus gestos asociados con el hombre. El medio digital, el medio de las cámaras, de la imagen técnica, tiene los gestos asociados con los aparatos. ¿Ok? Este, de esta manera habla del gesto de la fotografía, el gesto de firmar, el gesto de pintar, o el gesto de dibujar, para, por su parte, por supuesto, de la idea de que toda acción humana es significativa o significante. Pero lo que Flusser hace, dicho con su propia palabra, es invertir la relación entre el lenguaje y el gesto. Esto hace que el lenguaje, como solía serlo, contenga el carácter modelo para descifrarlo. Eso, ajá. Eso hace que el lenguaje, que el gesto, que, ajá. Exacto. Que no sea el lenguaje el que contiene el carácter modelo para descifrar los gestos. Si no que sea la teoría general de los gestos, la que debe ser el modelo para descifrar los lenguajes. ¿Ok? La teoría de los gestos, entonces, es el fundamento de su teoría de los medios. ¿Ok? Es decir, ¿cuál es el gesto de la imagen tradicional? Agarrar y sostener. Y fijar. ¿Ok? La imagen del texto ahora. Las imágenes tradicionales tienen un código que proviene de la imaginación. Este código estructura, entonces, como decíamos, unas imágenes bidimensionales que son, que abstraen, representando elementos del entorno y lo convierten en objetos. ¿Ok? Es una pregunta. ¿Cómo decís? ¿Me escuchas? Sí, sí, claro. Ok. Entonces, tengo una pregunta acá que me confunde un poco. Una pintura que tiene como referencia una fotografía, ¿qué es? ¿Es una imagen tradicional o es una imagen técnica? Es una imagen tradicional. Ok. Claro, porque la fotografía funcionaría como un objeto del mundo, como el mundo. La fotografía sería un objeto más en el mundo, exacto. Y lo que hace la pintura... Ok. es traerlo, es traerlo, traerlo de lo externo al interno, que no escucho, creo que se... No escucha. No escucha. Sí, no escucha el último pedacito, disculpe. Sí, sí, que mi conexión es inestable, dice a ti. Sí. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, esto no tiene nada que ver con semiología ni con semiótica. Sí, fíjate, signos no, nada de eso, nada de eso. A ver, él está diciendo que la imagen, a ver, el lenguaje tiene una función. El lenguaje es un medio, está allí para mediar, para hacer posible la vida del hombre. ¿Por qué? Porque logra ordenar esa realidad donde el hombre de alguna manera es lanzado una realidad que es caótica. Eso ya lo vienen diciendo desde Nietzsche, es decir, el lenguaje funciona para ordenar el mundo y el hombre necesita ordenar el mundo para el mundo, ¿ok? Exacto. Entonces, pero el lenguaje, hay distintos tipos de lenguaje, de acuerdo a los medios que se utilizan, ¿ok? Y él está encontrando, vamos a decir así, tres medios fundamentales. El medio, el problema es que no media, no es una cosa inocua que simplemente sirve de mediador entre el hombre y el mundo. El medio es el que construye el mundo. Por tanto, el medio produce un mundo que es al que tú vas a entender como si fuera el mundo. Pero en realidad no es el mundo, el que lo produce es el medio. El universo entonces está diseñado por ciertos medios que adoptan todas las características, ciertas imágenes que adoptan todas las características del medio y las transmiten al mundo exterior. De esta manera se crea la ilusión de que así es como la realidad está realmente estructurada. En el caso de que el universo esté formado por imágenes tradicionales, dice Flusser, que el mundo se convierte en una especie de mundo mágico. La magia se entiende como una forma de existencia que corresponde a la recurrencia eterna de lo mismo. O lo que podríamos llamar tradición. Es decir, un mundo donde las cosas de alguna manera vuelven a ocurrir y vuelven a suceder. O dicho en otros términos, la imagen muestra estados, escenas. Por tanto, la mirada que se entrena mediante el contacto con las imágenes tradicionales para comprender y estructurar las escenas, las ve por todas partes. Todo está vinculado para este pensamiento en relaciones que son reversibles. Y el tiempo circula dentro de ellas en una recurrencia eterna, al igual que el ojo. Lo que estás diciendo, lo que haces con el ojo cuando ves una pintura que puede ir por todas partes, eso haces con el mundo pensando que es posible que las cosas vuelvan a suceder y se realicen nuevamente. Esta es la visión mágica del mundo. Como es el caso con las imágenes tradicionales, el espacio y el tiempo en este universo se organizan de manera no lineal. En un universo mágico es siempre posible regresar a un determinado evento. Eso es lo que se llama tradición, justamente. ¿Qué es la tradición? La tradición es que son las fiestas religiosas, la recurrencia de un mismo evento a través del tiempo. Entonces, para Flusset, por ejemplo, los ritos religiosos están elaborados sobre una noción de imagen, que es una imagen tradicional, que es la imagen que fija y objetiviza. En un universo mágico siempre es posible regresar a un determinado evento. El habitante del universo, de las imágenes tradicionales, cree vivir en un mundo en el que todo se repite y en el que todo participa de un contexto significativo. Si alguien se leyó las palabras y las cosas, esto es muy semejante. Sin embargo, propone que si bien el propósito original de las imágenes tradicionales era establecer un medio para orientarse en el mundo, en lugar de utilizar la imagen como un medio de orientación, el habitante del universo de las imágenes tradicionales piensa en la imagen como una representación fiel del mundo en el que se encuentra. Y esto es precisamente lo que la imagen no es. Cuando se produce este error, las imágenes ya no pueden ser de ninguna utilidad, porque en lugar de servir como un medio de orientación, la imagen se convierte en una descripción ontológica del mundo. Por ello, en lugar de representar el mundo, lo que hace es ocultarlo hasta convertir al mundo en una función de las imágenes, que son, el mundo entonces es creado por la imagen. La textualidad o el texto surge a partir de esa pérdida de la capacidad de orientación de orientadora de las imágenes, debido a que se intenta desarrollar nuevamente una comprensión genuina del mundo que nos permita orientar. Esto conduce a la invención del texto escrito. La escritura lineal, por ejemplo, el alfabeto latino o los números árabes, se inventó como una revolución contra las imágenes, dice Fruz. El texto fue inventado tomando los diferentes elementos de una imagen y colocándolos uno tras otro en una formación lineal. Estos elementos se separaron y se colocaron en una línea sucesivamente, que es lo que hace un texto, ¿no? Y en la línea sucesivamente que no se puede modificar. No es que lo que está después vaya a ser leído, lo que está antes vaya a ser leído después. Tiene que ser leído antes. Y lo que hace un texto no es recorrer, sino contar o narrar. Mientras que el ojo en la imagen tradicional lo que hace es recorrer, es deambular en la imagen. Esto, lo que hace el ojo, o lo que haría el, sí, el ojo, es contar o narrar, que son dos fórmulas sucesivas. A diferencia de las imágenes, las imágenes-textos no son abstracciones de la realidad, sino abstracciones de las imágenes. Los textos son un desarrollo de imágenes y sus símbolos no significan nada inmediatamente concreto, sino otras imágenes. Es decir, las imágenes primeras nos orientan en el mundo. Sobre estas imágenes, cuando estas imágenes parecen dejar de ser orientadoras y dar explicación, aparece el texto que no está hecho sobre el mundo, sino sobre la imagen, ¿ok? ¿Sí? Como indica en la segunda filosofía de la fotografía, los textos no significan el mundo. Significan las imágenes de las que arrancan. Por lo tanto, decodificar textos significa descubrir las imágenes significadas en ella. ¿Ok? Es decir, todo ese ordenamiento de una realidad que es objetiva y que se fija, está dado por absolutamente cierto. Y es a partir de ahí, entonces, que se va a producir el texto. Como una codificación, no de la experiencia, sino de la imagen, del ordenamiento del mundo, elaborado por la imagen. Tienen que pensar esto como ordenamiento del mundo. Estamos. O sea, que el texto, o sea, la imagen viene siendo... A ver si lo... Sí, parece muy fácil, pero no es tan fácil, sí. Porque la imagen es consecuencia o es una representación del mundo. No presenta nada, sino representa ideas, conceptos. Y el texto es consecuencia de la imagen. O sea, que es como una lectura de ese mundo a través de la imagen. Claro, pero lo que te está diciendo Flusser es que, a ver, con la imagen convertimos al mundo en un ámbito, en una escena, que está construida por objetos fijos. Pero es una construcción. Por verdad, el problema está en que es una construcción cuando tú te das cuenta que es una construcción. Pero el problema... Lo que Flusser está planteando es que tú no piensas que es una construcción. Piensas que lo que la imagen te brinda es el mundo. Que lo que te está es representando. Representar es volver a presentar algo. Pero entonces... Entonces... El texto no te saca de eso, sino te hunde más en esa representación. De alguna manera, claro. Claro, claro. Exacto. El texto no te libera de la representación. Sino que el texto se hace sobre un mundo que ya está considerado como una escena de objetos... ¿Estamos? De objetos fijos y de acciones significantes sobre esos objetos. ¿Ok? Ok. Ok. Gracias. Entonces, los textos no son abstracciones de la realidad, sino abstracciones de las imágenes. Los textos son un desarrollo de imágenes y su símbolo no significa nada inmediatamente concreto, sino las imágenes de las que provienen. Esto significa que los textos tienen aún un mayor grado de abstracción que las imágenes, ya que son abstracciones de abstracciones. Es decir, abstracciones en el segundo grado o el segundo orden. Las imágenes tradicionales serían abstracciones de primer orden. Ahora, perdón, en esto, cuando hablo de imagen tradicional, estoy hablando de lenguaje. No solamente estoy hablando de imagen, estoy hablando de lenguaje. Y cuando hablo del texto, tampoco estoy hablando de imágenes también. ¿Estamos? Eso se entiende. Del lenguaje en general. Evidentemente, el texto, la escritura, introduce un nuevo código, diferente al código de la imagen tradicional. Este nuevo código puede llamarse código lineal, porque acuérdense que está hecho por una sucesión. Es un código que cuenta, que hace aritmética y que narra. Los textos están a un paso más lejos de la experiencia concreta de lo que están las imágenes. Y concebir, mientras las imágenes imaginamos, en los textos concebimos. Concebir qué es lo que se hace en los textos es distinto a imaginar. Para poder escribir y leer textos, uno debe poseer la capacidad de tener un pensamiento conceptual. En sí mismo, una facultad más abstracta que la imaginación. La imaginación es reproductiva, la facultad conceptual, o lo que sería el entendimiento para Kant, produce una cosa que es mucho más abstracta, que es el concepto. En sí mismo, una faja. La conceptualización se define, por Flusser, como, abro comillas, la capacidad específica para codificar textos y decodificarlos. El nuevo código de escritura no solo trae consigo una nueva forma de conciencia, el pensamiento conceptual, sino que también produce un universo nuevo que es radicalmente distinto del creado por la imagen tradicional. El tiempo ya no se considera como una recurrencia eterna de todas las cosas, sino que se percibe linealmente. Al igual que el texto, el tiempo va de un principio a un final, y por lo tanto, ya no es mágico, sino histórico. Como lo describe Flusser, abro comillas, el código lineal tiene como efecto una nueva experiencia de tiempo, el de un tiempo lineal, una corriente de progresiones irrevocables, algo que es dramáticamente irrepetible, la historia. El código lineal se realiza entonces como conciencia histórica, y en lugar de ver escenas o escenas, que es una de las características de la imagen tradicional, el hombre que habita el universo de la escritura, ve todos los eventos en el mundo como procesos, es decir, históricamente. Que siguen procesos, pero además procesos como técnicos, que van hacia algún, que siguen una vía, que siguen, que progresan, que siguen un rumbo, que siguen una finalidad. En este sentido, la causalidad, por ejemplo, es un concepto inventado en el universo de los textos para Flusser. En general, podemos, ay, pues, se me volvió ahí, perdón. Espérense, ya va. Yo no sé dónde pongo el dedo. Ya voy. Ajá, entonces, para Flusser, en general, podemos decir que durante la historia se ha dado una lucha dialéctica. Ajá, ok. Entonces, se entiende el texto. El texto es, además, para Flusser, si la imagen tradicional está sobre la idea de las imágenes interiores, o la percepción, el texto está hecho sobre la idea de la ciencia. Es decir, el texto es siempre científico. Está hecho como una disciplina, como un encadenamiento, un discurrir de cosas, en las que una se enlaza con otra y una se derivan de otra. Para Flusser, además, entonces, se puede decir que con la aparición de la textualidad, que es a lo que Costanza se refería, empieza a haber como una especie de lucha entre las imágenes y la escritura. Los textos acuden a las imágenes para explicarlas, y las imágenes ilustran los textos para hacerlos comprensibles. Es decir, ¿qué es lo que preguntaba? Se dan a la vez. ¿Entiendes? Pero entonces van a tener cada una, van a ser como opuestas. Va a haber como una especie de dialéctica entre la imagen y el texto. Y el texto sería aquello que explica la imagen, y la imagen sería aquello que ilustra el texto. Pero el mundo, que es lo importante, ya no tiene que ver con la experiencia. Tiene que ver ya con el lenguaje. Es decir, el mundo se ha hecho abstracto, porque la referencia que va a ilustrar aquello que la otra explica, es también una abstracción. Es decir, la que queda eliminada un poco es la experiencia inmediata del mundo. Entonces, los textos acuden a las imágenes para explicarlas, y las imágenes ilustran los textos para hacerlos comprensibles. Durante este proceso, al tratar de explicar las imágenes, se hace un traspaso del pensamiento mágico al pensamiento conceptual. Y el resultado de ese trasplaso del pensamiento mágico al pensamiento conceptual, es el pensamiento científico. La mayor imaginación se da entonces en el texto científico. Las imágenes textuales son imágenes elaboradas desde una matriz, uno podría decir, científica. Desde un universo que es pensado como conocimiento y como conocimiento de un cierto tipo. Por otra parte, si el tiempo es sucesivo, lineal en el texto, el espacio que era unidimensional, el espacio es unidimensional y no bidimensional como en la imagen. Entonces pasamos de una realidad que tiene un espacio tridimensional a una imagen que tiene un espacio bidimensional y de ahí vamos a pasar, según Flusser, a un texto en el cual la imagen ya no va a ser bidimensional, sino unidimensional. Va a ser un plano, ¿ok? Entonces veríamos el universo de las imágenes técnicas. ¿Se ha entendido más o menos? No creo que tenga ninguna dificultad. Uno podría pensar en el mismo desarrollo de la pintura o en el mismo desarrollo del arte, uno podría pensar que la imagen científica, esta cosa, digamos, del texto, tiene un poco que ver con lo que llamamos arte moderno, en el sentido de que hay una imagen que tiene un modo de realizarse que es completamente unidimensional y que además se está elaborando con una perspectiva de ciencia, sobre todo en la primera etapa del arte moderno. Abandonamos entonces la idea de la representación del Renacimiento y pasamos a una idea de imagen que es, y entonces llegamos a la imagen del arte conceptual, por ejemplo, que es una imagen que se concibe, no es una imagen que se ve. La fotografía, ajá, entonces las imágenes técnicas. La fotografía se inventó durante el siglo XIX. Sin embargo, las imágenes que hacen las cámaras no son imágenes tradicionales. Por el contrario, las imágenes de las cámaras son de un orden completamente nuevo, producidas de una manera absolutamente diferente y significan algo totalmente distinto. O sea, él dice, no tiene nada que ver. A las imágenes técnicas les es inherente un código que un código que es un código en el cual un código, perdón, un código gracias al que ellas son, a su vez, una abstracción de los textos, que son asimismo una abstracción de la imagen. Es decir, la imagen técnica viene a partir de la posibilidad de hacer real los textos científicos. Esa es la explicación de Fluser. Y cuando eso sucede, cuando eso sucede, se produce un mundo que es de unas características absolutamente distintas. es decir, el de la imagen tradicional junto con la imagen, el de la imagen tradicional junto con el texto tiene una dialéctica entre ellos. Uno, de alguna manera, explica al otro y uno, de alguna manera, construye al otro. Sin embargo, cuando aparece la imagen técnica, la imagen técnica es la realización fáctica del texto científico. Así lo explica Fluser. Y dice, los textos científicos, por ejemplo, sobre química y óptica se convirtieron en cosas útiles, en tecnología, de modo tal que adquirieron un uso práctico. Y esto fue lo que los condujo a la invención de la fotografía. Por lo tanto, la imagen fotográfica, como todas las imágenes técnicas, no debe verse como una abstracción de la realidad, sino más bien como una abstracción de los textos científicos de los que provienen. Porque la imagen técnica, entonces, es la, el aparato que produce la imagen técnica es el producto de la posibilidad de poner los textos científicos como hechos. Hacerlos praxis, pues. Es decir, ajá, por lo tanto, la imagen fotográfica como todas las águas. Esto implica que las imágenes técnicas pertenecen a un grado de abstracción aún mayor que los textos. son abstracciones de unas abstracciones que son a su vez abstracciones. Las imágenes técnicas son una abstracción de tercer orden, reduciendo los elementos unidimensionales del texto a los elementos de la fotografía que son, a decir, de Flusser de dimensión cero. La fotografía no tiene dimensión, no tiene espacio, no tiene tiempo. Es decir, mientras en el texto hay un tiempo secuencial y en la imagen tradicional hay un tiempo que es espacializado en la imagen técnica no hay dimensión. Por eso constituye una especie de decisión. Aparentemente, eso que ha postulado Flusser sobre la imagen fotográfica va contra lo que uno suele pensar que son las imágenes fotográficas. Porque uno suele pensar que las imágenes fotográficas parecen ser una especie de huella digital de la realidad, una captura, un registro de lo real. Y ellos, por ello, dan la impresión de ser una ventana de ser completamente transparente. sin embargo, para Flusser, por el contrario, las imágenes fotográficas significan una comprensión científica de la realidad, una abstracción, una conversión en fáctica de los textos científicos y una abstracción sobre el texto. En este sentido, propone que, aunque la imaginación técnica, por ejemplo, la fotografía, parece ser una reproducción objetiva de la realidad, no lo es. Es el resultado de una abstracción muy compleja y muy completa. Y la única razón por la que puede mantenerse el aire de objetividades es porque su código es muy especial. aunque las imágenes técnicas son muy diferentes de las imágenes tradicionales, ya que son una abstracción de textos y no de la realidad, siguen siendo imágenes y, por tanto, comparten algunas de las características con las imágenes tradicionales. Por ejemplo, las imágenes técnicas son superficies que traducen en escenas como todas las imágenes. Tienen un efecto mágico. Por ello, nos atraen a los que las reciben y los invitan a proyectar esta magia codificada en el mundo. Por otra parte, liberan a su receptor de la necesidad de pensar conceptualmente, al mismo tiempo que reemplazan la conciencia histórica por una conciencia mágica de segundo orden y reemplazan la capacidad de pensar conceptualmente por una imaginación de segundo orden. Es decir, ¿qué es lo que son las imágenes técnicas? ¡Ay Dios! Otra vez. Las imágenes técnicas entonces son las imágenes producidas a partir de la tecnologización de los textos científicos. ¿Ok? Pero estas imágenes y aquí es lo que me parece que es importante. Primero, él discute con, por ejemplo, Benjamin o con el mismo Bartes. Las imágenes técnicas no capturan la realidad. ¿Estamos? No es cierto que las imágenes técnicas sean fidedignas y tengan un índice de realidad. Las imágenes técnicas lo que pasa es que parecen objetivas porque el código de las imágenes técnicas es muy complejo y además es muy completo. Y es tan complejo y tan completo que no es un código humano en el sentido de que no está elaborado por la subjetividad sino por el aparato. ¿Ok? Aunque las imágenes técnicas entonces son diferentes a las... Pero las imágenes técnicas tienen una contextura que las asesorias acerca a las imágenes tradicionales y las aleja de los textos. ¿Ok? Y por eso voy a leer ese pedacito porque me parece que ahí es muy importante para lo que él piensa de las imágenes técnicas que son diferentes a las tradicionales ya que son una abstracción de texto pero en la realidad siguen siendo imágenes. esa es la gran diferencia mientras el texto parecía que en esa unidimensionalidad había perdido la imagen la capacidad de representar la imagen técnica vuelve a representar pero lo que representa es totalmente distinto a lo que representaba la imagen tradicional. ¿Por qué? Porque no representa ni realidades fijas ni objetivas. ¿Ok? Por lo tanto comparten algunas ajá por ejemplo las imágenes técnicas son superficies que traducen todo en escenas como lo hacen las imágenes tradicionales. Por eso tienen un efecto mágico ¿Ok? y atraen a los que las reciben a proyectar esta magia codificada en el mundo. Eso me parece importantísimo porque creo que por eso son tan se han difundido tanto las imágenes. ¿No? Este liberan a sus receptores de la necesidad de pensar conceptualmente al mismo tiempo que reemplazan la conciencia histórica por una conciencia mágica de segundo orden y reemplazan la capacidad de pensar conceptualmente por una imaginación de segundo orden. Estas son algunas de las características más importantes del universo de las imágenes técnicas. Las implicaciones que trae consigo el nuevo código que constituye el universo de las imágenes técnicas son mucho más amplias de lo que uno podría imaginar porque su código es muy específico y muy particular. Las imágenes técnicas en especial las imágenes digitales parecen ser omnipresentes en el mundo de hoy. Sin embargo para Flusser el código con el que funcionan estas imágenes es el código del pensamiento matemático y que tiene que ver y un código que para él tiene que ver con el atomismo es decir con la idea de que todo está constituido de pequeños átomos que pueden combinarse de infinitas maneras entre sí. El código matemático tiene como fundamento el cálculo y la medida. Puede ser que la primera tenía como fundamento el tocar. La segunda tenía como fundamento el narrar o el contar. Aquí tiene como fundamento el cálculo y la medida. Flusser dice para tener el mundo al alcance de uno para comprender el mundo uno no debe mirar el mundo ni describirlo debe calcularlo. Aunque la fotografía esa es la idea aunque la fotografía juega un papel importante en el surgimiento del código matemático el verdadero avance de la imagen técnica viene con la invención de la computadora para Flusser. Por ello para Flusser uno también podría ver una cámara como una computadora primitiva que se ocupa del procesamiento de datos y no solo como una aplicación técnica de textos científicos. El pensamiento matemático se expresa en la computadora como cómputo cálculo. Los números se tratan como símbolos de puntos en el plano y lo que él propone es que con la imagen técnica el pensamiento matemático se comienza a desprender del código alfanumérico haciéndose independiente los puntos entonces se convierten en un modo de pensar pero un modo de pensar del aparato no del hombre. ¿Ok? En su ensayo La pantalla digital Flusser propone que abro comillas frente a nuestros ojos incrédulos comienzan a emerger mundos alternativos desde la computadora líneas compuestas de elementos puntuales superficies también cuerpos y cuerpos móviles estos mundos son coloreados y pueden sonar en un futuro cercano probablemente también sean tocables podrán olerse y tengan buen gusto Para resumir el pensamiento matemático presenta mundos alternativos que comienzan a mezclarse libremente con lo que antes se entendía como realidad la idea de realidad se extiende se hace cada vez más amplia se hace también cada vez más difusa e incontrolable en efecto el pensamiento matemático constituye un propio universo que está constituido por múltiples realidades que son concomitantes y paralelas ¿ok? y es el que Flusser llama el universo de las imágenes tel este universo tiene sus propias características que se diferencian mucho del universo de la imagen tradicional que es objetivo o del universo del texto que es historia la idea de causalidad de causa y efecto la idea clásica de tiempo o de historia son ahora rechazadas e irrealizables por ello para Flusser el universo de hoy la sociedad contemporánea es una sociedad de aparatos no es una sociedad de gente el universo de imágenes técnicas es programado por aparatos el código que se elabora con la cámara y la computadora se rige por un factor común ambos se realizan gracias a unos aparatos es decir tenemos fotografías porque existe la cámara podemos hacer esta clase porque existe la computadora estamos si no no podríamos un aparato dice Flusser es algo que funciona de acuerdo a un programa que le permite tomar o calcular datos para con ellos realizar imágenes en el caso de la cámara para hacer fotografías en el caso de la computadora para hacer imágenes digitales el programa el programa diferencia los aparatos de los otros medios porque el programa no es una herramienta no es un gesto y no es una herramienta el programa es autónomo del hombre si uno tiene que o sea el programa no es ni una extensión del cuerpo ni un ni tampoco es una digamos las imágenes tradicionales sería la percepción el texto sería elaborado por instrumentos extensiones del cuerpo la imagen tradicional quita la autoría del hombre y es elaborado ya por el aparato ok si uno tiene que usar un instrumento uno debe estar familiarizado con el uso del instrumento si no es así pues no podrá usarlo pero al contrario si uno quiere usar un aparato si uno quiere tomar una foto o usar una computadora uno no necesita estar familiarizado con el código que usa el aparato para producir la imagen uno no tiene que conocerlo uno simplemente lo opera lo usa los aparatos actúan entonces como cajas negras por lo tanto es muy fácil olvidar su código por ello con los aparatos es más fácil proyectar el universo que ordenan como la realidad y el mundo es justamente por ello que los hombres se convierten en funciones del programa del medio ahí radica el peligro que Flusser describe en los aparatos de la computadora y la cámara para poder producir imágenes tradicionales uno debe comprender el código al que pertenecen este no es el caso con las imágenes técnicas como estos medios son omnipresentes hoy en día uno se enfrenta al peligro de convertirse en una función del aparato sin embargo siempre hay una posibilidad de no quedar subsumido en el medio el ejemplo de Flusser es el siguiente siempre se puede producir nueva información como los nuevos significados aparecen cuando se logra encontrar una posibilidad del programa que el aparato aún que de la que el aparato que no ha sido aún probada una posibilidad del programa que no ha sido sin embargo para Flusser el número de tales posibilidades si bien es muy grande no es infinito sino finito si uno logra dominar el código y encontrar nuevas posibilidades del programa actúa libremente la libertad no se entiende aquí como algo independiente de los aparatos sino como la capacidad de gobernar a los aparatos en lugar de dejar que los aparatos nos gobiernan para Flusser sería algo así como utilizar la función perdón utilizar el programa del aparato para hacer algo para lo que no está pensado el aparato por ejemplo esa es una opción o ser tan conocedor de lo que hace el aparato que puedes descubrir una especie de brecha en el programa del aparato pero si no eres el conocedor del aparato sino simplemente el operario como somos casi todos es hacer algo para lo cual el aparato no está pensado para lo cual el aparato no no es lo que está programado programado para Flusser entonces la sociedad actual es un complejo gigantesco de aparatos todos equipados con sus propios programas aparatos que por un lado asumen un tamaño gigantesco amenazando con desaparecer de nuestro campo de visión por ejemplo todo lo que sería internet y todo eso que es un super aparato que no tiene como ser visible y por otro lado se pueden volver tan microscópicos que escapan totalmente a nuestro alcance como los chips de los aparatos los seres humanos ya no están en el centro de la sociedad ese centro lo ocupan los aparatos y sus programas los hombres se ha convertido en los canales de conexión entre los diferentes aparatos el universo de las imágenes técnicas se caracteriza entonces por elaborar una sociedad programada una sociedad que ya no es histórica porque la sociedad la historia se quedó atrás junto con el medio de la escritura ahora vivimos en un tiempo poshistórico donde ya no hay espacio para el concepto de causalidad la clave en la cosmovisión generada por los programas es coincidencia esas cosas no son causales sino coincidentes todo se da a la vez porque no es un mundo que no es la historia que es un mundo que se va desarrollando sino que son los múltiples mundos paralelos junto junto con la revolución de las imágenes técnicas podemos detectar un cambio en la élite intelectual dice Luce las élites reinantes en el mundo ya no son los literatos sino los funcionarios que dominan el código del programa y logran jugar con él las computadoras nos permiten crear mundos digitales alternativos que nos rodean cada vez más y que ya no se pueden entender en la posición verdadero o falso la dicotomía verdadero o falso no tiene sentido en el universo sin dimensión que habitamos hoy bueno entonces se entiende lo de las imágenes técnicas sí bueno hemos paseado por varias maneras de ver la imagen a mí me interesaba un poco empezar con alguien como Nietzsche y terminar con alguien como Flusser porque de alguna manera es una forma porque de lo que se trata es de pensar el mundo de las imágenes de hoy independientemente que Flusser es extraordinariamente negativo y así como terrible en su manera de pensar apocalíptico es apocalíptico totalmente apocalíptico claro que somos como unos robots de los aparatos pero me parece que tiene cosas que son muy que te permiten dar cuenta de muchas cosas es decir por ejemplo esa idea de la facilidad del hecho de que la imagen técnica vuelve a ser imagen y entonces la presencia es una presencia que no requiere demasiada elaboración conceptual creo que es verdad y creo que eso es uno de los elementos por los cuales atrapa uno de los elementos por los cuales gusta ¿no? me parece también que eso es increíble eso también es interesante que uno utiliza toda esta cantidad de aparatos y no tiene idea cómo funciona es decir que de alguna manera termina siendo un operario eso es cierto también porque no tienes idea de lo que tienes entre las manos y si te fijas ahora pienso por ejemplo en los programas de reconocimiento facial simplemente con el hecho de que las máquinas puedan identificar tu rostro determinar qué persona es y que haya una inmensa base de datos con tu rostro y que pueda producir la imagen inclusive una versión de ti misma como se supone que te verías de aquí a 40 años en las cosas más simples bueno efectivamente es un control extraño de ese programa sobre la identidad sobre el individuo sobre la persona que claro es un mundo de aparatos en ese sentido es decir los que de alguna manera realizan todos son los aparatos que son capaces de ubicarte capaces de determinar lo que estás haciendo capaces de controlarte en todo sentido y una cosa que no tenemos consciente es las nuevas cámaras fotográficas que toman decisiones inteligentes exacto que si esto está mal enfocado bueno hasta eso sí entonces me parece que era interesante pensar en eso creo que hemos visto distintos modos de entender la imagen apocalíptico como Flusser no apocalíptico como los otros porque no son pero hay una cosa que sí me parece que es un leymotiv en todo esto y que creo que quizás es el interés que a mí más me 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 lleva que es esa idea un poco de que esta vuelta a la imagen me parece que de alguna manera tiene que ver con la instrumentación de un mundo que no está fundado en la identidad ni en la subjetividad personal es decir una especie de sujeto político de sujeto plural y que no tiene que ver con problemas de identidad es decir que es una cosa mucho más difusa y eso me parece que es una cosa interesante para pensar no tengo tampoco muy claro el asunto pero un día que lo tenga claro lo cuento el asunto es que nos hace sentir anacrónicos ¿por qué? bueno porque ok uno entra como en ese sistema de aparatos no veo nada pero no tengo luz ajá diga perdón como una anacronía porque uno uno ha vivido un proceso o sea no como la gente de ahora que está adaptada uno viene de un proceso histórico donde si uno es un viejito de los tiempos de la historia uno consumió imágenes de otra manera de hecho uno las consume las imágenes actuales igual las sigue consumiendo a la manera en que uno se educó pues no yo creo que no yo creo que uno aprende a consumirlas como las consume su tiempo también claro porque tú no tomabas fotos como lo hacían las primeras personas que hacían placas y sensibilizaban una placa tú seguramente desde que el momento que agarraste tu primera maquinita fotográfica si sea desechable esa maquinita ya tenía un programa adentro que hace que simplemente una fotografía media sea como tú la saques mal que la saques medianamente se vea una imagen tú no tienes que saber de fotografía para hacer eso y te estoy hablando de las primeras camaritas fotográficas de principios del siglo XX o sea nosotros estamos metidos en esa imagen técnica ahora si tienes razón Teresa en una cosa que es que uno de repente por lo menos a uno podía ver la imagen de la fotografía como si fuese una pintura es decir hacía como tenía todavía una manera más tradicional de acercarse a eso sí pero me parece que ya yo creo claro estamos claro estamos asimilados en este mundo de las imágenes y creo que es realmente importante tratar de de entender este por qué ha sucedido así digamos por qué das toda la vuelta y vuelves a la imagen otra vez y qué es lo que allí se está a mí para mí lo más importante que tiene es una cierta cosa que nos vuelve a recuperar algo de lo que somos en común me parece que eso es importante en el asunto de la vuelta a la imagen claro a mí lo que me llama la atención de estos de estos pensadores de la imagen siempre parten desde el espectador o sea ellos ellos analizan lo que el espectador recibe o sea no hay una una aparte de de este último que sí se plantea el el un poco lo que es el productor de la imagen aunque lo pone como algo omnipresente o que está por encima de ¿no? el productor de imagen no 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 hay como una autoría en tal caso ¿no? sino es una cosa como una masa que te genera imágenes y tú las consumes y y vienen con una carga cultural de de conformación del mundo ¿no? este pero los anteriores son el espectador solamente por eso no 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 yo a lo mejor eso fue un error en mi manera de plantearlo no son el espectador solamente los demás lo que pasa es que claro hay otra cosa que está incluida aquí creo que todos los que hemos tratado piensan la imagen como lenguaje entonces de alguna manera lo que estamos haciendo no es un problema de de quién elabora la imagen o qué o quién mira la imagen sino el problema es cuál es la ontología de la imagen qué es lo que una imagen es en el mundo ok ok y en ese sentido es igual para los que la producen que para los que no la producen no estoy pensando como el espectador lo que pasa es que estoy pensando en la que la imagen es y entonces yo he tratado de enfocarme en lo que la imagen es entendiéndola como lenguaje y eso sí puede ser un prejuicio mío un problema mío pues entendiéndola desde una perspectiva del lenguaje pero sí lo he enfocado en lo que la imagen es y a lo mejor por eso se ha sentido que lo estoy viendo como el espectador claro yo estoy tratando como de integrarlo un poco a lo que es la formación yo que estudié arte en la universidad en la central o sea a la parte de la crítica o la parte del análisis de la imagen por eso te hablaba tanto de los autores de Panosky exacto entonces hay como un tratar de ver cómo se integra eso a lo que sé o lo que más o menos sé claro claro para entender cómo se puede proponer esto como lectura de posibles imágenes a futuro bueno pero por ejemplo cuando yo te digo que a mí una de las cosas que más me interesa de estos autores es esa especie de recurrencia a un sujeto común o a una especie de sujeto político que es el productor de las imágenes estoy hablando del productor de las imágenes exacto estoy hablando hasta del artista como un sujeto político que no produce su imagen sino que su imagen de alguna manera es una especie de recomposición sobre una cantidad de otras imágenes por supuesto y es un acto del lenguaje sobre un lenguaje que está más o menos elaborado donde también puedes pensar al artista no en términos del autor sino como sujeto político a mí me parece que eso es muy de los tiempos de esta inundación de imágenes y tiene que ver un poco con eso con una especie de desindividualización o desidentificación pero no es una producción colectiva sino es como una cosa difusa ¿no? Es producción colectiva el lenguaje es producción colectiva nos producimos entre todos es decir es una producción colectiva claro pero lo que hace un individuo a veces se diluye lo puedes ver por supuesto como que es parte del pues sí o sea la mente colectiva que genera eso a través de alguien digamos a lo mejor no colectivo sino entre todos es decir que hay una hay una cantidad de resonancias una cantidad de elementos que relacionan a la cultura toda para la producción de una imagen Sí, son las presencias pues de todo eso chévere me gusta por lo menos me alegro que le haya gustado sí, sí otra visión de o sea otras visiones otras visiones sí está interesante bueno a mí me ha gustado mucho la verdad me parece que quedó está bien no y además que es muy raro que uno pueda acceder quizás a textos específicos o pensamiento que hable de manera específica acerca de la imagen de lo que es es muy difícil porque normalmente son adaptaciones o aproximaciones según el pensamiento de alguien más pero esto es como como la imagen o como el mundo se comporta como imagen estoy diciendo cualquier vaina pero me refiero a cómo se piensa el mundo también así como se piensa la imagen claro claro no sí y alguno de ellos para todos los que hemos tratado la imagen es un elemento importante quizás para el que menos Nietzsche no sé pero pero para sobre todo para los que tratamos la semana pasada y para Benjamin la imagen es fundamental es decir hay un elemento muy pero no entendido como imagen y Flusser a mí lo que me parece muy interesante en Flusser es esa cosa de esa cosa esa descripción que él hace del mundo que se 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 acota se 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 instalaría en la imagen técnica que es un mundo de múltiples un mundo sin dimensiones un mundo de realidades como paralelas un mundo histórico porque me me parece que con toda la distancia y pues tampoco creyendo me parece que tiene muchas cosas que son muy acertadas en que realmente el mundo actual funciona un poco así a mí me llama mucho la atención lo que tú comentaste que creo que entendí así ajá imagen técnica es abstracción del texto sí o sea claro si no hubiese habido desarrollo científico lo que dice Flusser si no hubiese habido un desarrollo de la óptica y hubiese habido un desarrollo de la química la cámara fotográfica no puede existir es decir que de alguna manera la cámara fotográfica es el producto de un desarrollo científico porque tú puedes decir la imagen tradicional es el producto de mi percepción yo agarro una una piedra que es una piedra y dibujo en las paredes y ahí tengo una imagen tradicional ¿entienden? las cuevas de Altamira o qué sé yo ahí hay un problema que es perceptivo nada más pero ya el texto viene a ser una cosa más complicada porque tiene que ver con una cosa de disciplinar es decir de seguir una lógica de seguir unas derivaciones y la imagen técnica además ya es digamos la explosión de eso porque es el es el conocimiento científico que se convierte en realidad y hace posible que aparezcan los aparatos pero es que además la imagen digital son ceros y unos bueno por eso el lenguaje matemático de los puntos no eso no es texto para nada eso no discurre esa es la cosa el cero y el uno no tienen dimensión porque son es totalmente binario eso no tiene eso no discurre eso no discurre eso no es código planos entonces no es un texto para uno pero es un texto para la máquina para la máquina es es la máquina y para ella no es un texto porque ella no piensa como pensar por nosotros ella pensará de otra manera ok ¿entiendes? textualizar el código binario no tiene sentido porque justamente no tiene opciones 1 2 1 0 1 0 1 0 pero es lineal es lineal porque van entrando la información va entrando de manera consecutiva claro pero en un código puedes ir para atrás puede entrar una partecita que estaba atrás volver a entrar y depende de las funciones yo no soy programador pero eso es 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 digamos no es esta cosa de que discurre hacia alguna parte porque Flusser lo dice en el en la cosa del del texto científico el texto científico discurre porque va para alguna parte es decir tú cuando escribes un texto científico quieres llegar a una fin a un fin esto no discurre para ninguna parte no narra no narra ni cuenta ok ahora sí o sea de alguna manera no narra por eso él va poniendo esas palabras ¿entiendes? aquí no narra que es lo que se hace aquí ahí él lo dice aquí ¿cuáles son los signos del código? los signos del código son puntos aquí habla cálculo cómputo y exacto y punto el punto mientras los signos en la imagen tradicional son objetos ¿verdad? los signos en el texto son alfanuméricos son expresiones los signos que son distintos porque los objetos cada objeto es diferente eso ya es una multiplicidad cuando tienes un abecedario alfanumérico tienen una cantidad limitada pero entre ellos son distintos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 no hay 10 son diferentes los puntos son todos exactamente iguales cuando el signo es un conjunto de puntos no hay ninguna diferenciación se entra por eso dice que no tiene dimensión ni discurre ya y damos perfecto ahora sí quedó claro bueno listo listo bueno ok profe te convertiste en un espectro me convertí en un espectro ay sí no sé es que no tengo luz en esta habitación no sabemos en qué dimensión estás pero ves una cosa en mi lente ves el aparato el aparato puro el aparato puro está ahí bueno entonces nos veremos nos veremos en el seminario de Heidegger nos veremos en el seminario de Heidegger será pues claro ok bueno